Continuamos con el curso de Kotlin y esta vez vamos a intentar ver un poquito cómo funcionan los bucles, ¿vale? Entonces vamos a pasar directamente a la presentación para que veáis un poquito cuáles son los ejemplos, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso lo que vamos a intentar es ver eso, ¿no? Cómo funcionan los bucles dentro de Kotlin y ver un poquito cómo va el rollo, ¿vale? Entonces imaginaos que tenemos un array de strings, ¿no? Como el que hemos inicializado antes con array, ¿no? De 1, 2, 3, todo lo que sean literales de arrays como tal. Y lo que vamos a intentar hacer a partir de aquí sería recorrerlos. ¿Cómo lo hacemos? Con un bucle for in, si os dais cuenta, ¿vale? Yo tengo declarado la variable collection y lo que hago es declarar un bucle for in, donde tengo el collection in y le coloco item. ¿Qué va a hacer? Pues intentar imprimir por pantalla todos y cada uno de los elementos. Item primero valdrá 1, luego item valdrá 2, luego item valdrá 3. Entonces sería una manera relativamente sencilla de poder hacerlo. ¿Qué más podemos hacer dentro de los bucles? Es muy sencillo. Cuando yo declaro un bucle de tipo for, puedo declarar y puedo hacer el uso de los rangos. Es decir, podría llegar a declarar, en este caso, que me dé recorrer, pues eso, un array, ¿no? Como lo que habéis visto, podría recorrer rangos, ¿no? Los valores entre 1 y 3, ¿no? Con un step de 1 en 1, ¿no? Entonces sería primero 1, luego 2, luego 3. Sería recorrer el elemento de tipo i. Tema interesante, ¿vale? Si os dais cuenta, podríamos hacer un bucle inverso, ¿no? De que empezara por un determinado valor y luego bajara hasta un determinado valor. Perfecto, ¿no? Si os dais cuenta cómo lo podríamos hacer. Muy sencillo. Fijaos, ¿no? Donde yo puedo hacer, que yo puedo hacer, como veis aquí, ¿no? Puedo colocar un i que empiece en el valor 6, que baje hasta el valor 0 y que tenga un step de 2 en 2. ¿Vale? Si os dais cuenta, es una manera súper sencilla de poder realizar todo este tipo de pasos a partir de este punto, ¿vale? Entonces iría primero el 6, luego el 4, luego el 2, luego el 0, ¿no? Vale. Romper bucles, ¿vale? Tenemos la posibilidad de poder nombrar bucles. En este caso veis que tengo declarado un bucle como un loop, ¿vale? Con ese loop arroba. Y veis que tengo un primer bucle que va de 1 a 10 y otro segundo bucle que va de 1 a 10, ¿vale? Pero claro, imaginaos que yo quiero romper un bucle concreto y quiero romper el bucle de fuera, ¿no? El primer bucle, ¿no? El que va, el de valor i. Pues muy sencillo. Yo lo que podría llegar a hacer en un determinado momento sería colocar ese break arroba loop y estaría rompiendo el bucle que yo tengo colocado en nuestro caso a partir de este punto, ¿vale? Es decir, había roto el primer bucle. ¿Tenemos la posibilidad de poder utilizar while? Perfectamente. Sin ningún tipo de problema y de la manera que solemos hacer normalmente, ¿no? Como en este caso. Primero tenemos una inicialización. Después colocamos la comprobación que queremos hacer con el while. Meteríamos, bueno, el incremento, el decremento, ¿no? Con lo que yo quisiera e imprimiría los diferentes valores. Es decir, la creación del while sería muy sencilla como lo tenemos colocado normalmente en Java. Tenemos la posibilidad también de disponer del bucle do while, ¿vale? Que funciona exactamente lo mismo. Lo único que sabéis es que la comprobación la realizaría al final del todo. ¿Vale? Y en este caso sería exactamente lo mismo. Primero colocamos el valor, luego colocamos en este caso el decremento, ¿no? Iríamos de 2 hasta 0, ¿vale? Tenemos la comprobación de que x sea mayor o igual que 0. Entonces si ya fuera menor que 0, pues ya se saldría dentro de nuestro bucle, ¿vale? ¿Podemos manejar cositas interesantes? Interesantes, sí. Podemos manejar tuplas a la hora de poder establecer los diferentes valores que nosotros tenemos colocados, en este caso, por ejemplo, dentro de un listado. Tema interesante, ¿vale? Yo puedo tener un listado de elementos y quiero que me lo devuelvas en esos elementos con índice. Entonces lo que me va a devolver por un lado sería el índice y por el otro lado el valor asociado a ese índice que yo tengo colocado en este caso. Entonces como veis aquí tendría un bucle for donde nos devuelve dos valores, índice y valor, dentro del listado ítems que tenéis declarado aquí y que nos devuelve el withindex, ¿no? Nos lo devuelve en un formato de tupla. Y luego veis que dentro del bucle lo único que tengo que hacer en este caso sería colocar directamente el println donde veo tal índice contiene tal o cual valor, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en este caso sería relativamente sencillo de hacer, ¿vale? Voy a incluir el apartado de excepciones porque ya veréis que se funciona de una manera bastante similar en el caso de Java, ¿vale? Ya sabéis que en el caso de una programación orientada a excepciones lo que hacemos es siempre intentar las cosas con un try y luego lo que hacemos a partir de aquí sería calcular o calcular los posibles casos, ¿no? En los cuales podría llegar a fallar algo, ¿no? Entonces en este caso veis que tengo un conjunto de sentencias, ¿no? Pues eso, declaro un valor entero 12, declaro una cadena llamada V, ¿no? Y al intentar hacer un casting a entero lo que debería hacer es fallar. ¿Por qué? Porque ese mi cadena molona no podría ser transformado a un número entero. Entonces, evidentemente, debería de saltar una excepción, debería ser capaz de poder capturarla y no darme ningún problema a ese respecto, ¿no? Como siempre, siempre podemos llegar a colocar un determinado finally, ¿no? Para que se ejecute en cualquier caso, tanto si se ha cumplido o no se ha cumplido la condición que nosotros tenemos establecido. Entonces, en este caso, se ejecutaría las dos primeras sentencias del try, pero no se ejecutaría... Bueno, se ejecutaría la tercera, pero saltaría la excepción, se ejecutaría el catch y se ejecutaría la parte correspondiente del finally, ¿vale? Y ya lo siguiente sería ya irnos al apartado de cadenas. Entonces, si os dais cuenta, lo que tenemos por aquí es relativamente sencillo. Tenemos bucles de tipo for in, ¿no? Para recorrer a rise, lo hemos visto también para recorrer colecciones, que lo veremos un poquito más adelante. Tenemos la posibilidad de poder utilizar bucles de tipo do while, ¿vale? Y de tipo while, ¿vale? Y luego, como habéis visto, también tenemos la posibilidad de poder manejar la gestión de excepciones dentro de nuestras aplicaciones calling de la manera habitual, utilizando el formato de try, catch, finally, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el uso es muy sencillo si venís desde el apartado de Java. Va a ser súper sencillo de poder entender. Así que ahora, con esto lo dejamos y en el siguiente vídeo intentaremos ver un poquito cómo funciona el sistema de manejo de cadenas de caracteres. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!